Hoy la ha vuelto a ver en mi corazón Por ella yo lucharé Motivos tengo montos No, no podrá distanciar Dime no el olvido Porque para poder vivir Bien happy yo la necesito Hoy la ha vuelto a ver en mi corazón Por ella yo lucharé Motivos tengo montos No, no podrá distanciar Dime no el olvido Porque para poder vivir Bien happy yo la necesito Hoy la suerte de haberte conocido Después de un tiempo que anduve perdido Fuiste la luz que me mostró el camino Siento que estoy en deuda contigo Yo soy lo que soy gracias a usted Tu gran amor es lo que me mantiene en pie Si no voy cogido de tu mano Una vez va bien ni lo quiero Porque me dejo a ti muy mujer Hoy la ha vuelto a ver en mi corazón Por ella yo lucharé Motivos tengo montos No, no podrá distanciar Dime no el olvido Porque para poder vivir Bien happy yo la necesito Si a ti entera te deja me ser yo Hago de lo nuestro una historia de amor Sé que lo mereces Como que el más necesita de los peces Mi compañera Si tú me dejas que te cuide Cumpliré con crecer con lo que me pide Seré tu amigo, amante y marido Quien verá ver tus sueños cumplir La luna a ti te esconde en la noche Y muy solita te queda Esperando a que llegue Acompañado de estrellas Tú nunca te dejé Cuídate y piensa en que pronto Apareceré de repente Terminaremos de estar solos Hoy la ha vuelto a ver En mi corazón Por ella yo lucharé Motivos tengo montos No, no podrá distanciar Dime no el olvido Porque para poder vivir bien Jampi yo la necesito